El precio de la carne aumentó brutalmente en diciembre después de la devaluación, pero venía aumentando fuerte durante el último año del gobierno del Frente de Todos. Recordarán ustedes que a mediados de 2022, apenas asumió Sergio Massa, sacó un plan para que le devuelvan a los que compraban en carnicerías un 10% de lo gastado con tarjeta hasta un determinado tope. También en las carnicerías, antes de que asumiera Milley, era un hit el descuento de cuenta DNI, con el cual ahora mucha gente se arrima a comprar algo de carne solamente los fines de semana. Bueno, la realidad es que la carne venía aumentando ya de antes por múltiples factores que acá hemos analizado exhaustivamente. Por un lado, por el desplazamiento de la producción ganadera a zonas que antes no ocupaba, porque la soja va ocupando cada vez más superficie en la zona núcleo. En otro sentido, también por la competencia de la exportación y las regulaciones muchas veces deficientes que el Estado intentó establecer para garantizar que aquí en Argentina, que es donde se produce la carne, también se pueda comer. Pero el salto que pegó a partir de la devaluación fue tal que nos dejó descarnados. Me acuerdo cuando estudié en la facultad los índices de precios y nos mostraban que cuando le dio mal el índice de precios, la inflación, en un momento a Martínez de Hoz, había sacado el índice de inflación descarnado, sin contar la carne, porque así le daba mejor. Un poco a la Guillermo Moreno, que directamente decidió dibujar la inflación en la época del kirchnerismo, cuando estuvo al frente del INDEC, porque le aumentaba todo a la vez y eso era un problema, según él, para la política económica. Bueno, la tentación de correr a la carne de los índices de precios está siempre porque la carne pesa mucho en la canasta de consumos de los argentinos. Es lo que más pesa dentro de alimentos y bebidas, que es a su vez lo que más pesa dentro del índice de precios al consumidor. Y es cierto que después de ese pico brutal de diciembre se frenó. Y mucha gente se preguntaba por qué, si había alguna razón de oferta. No, la carne se frenó porque se está vendiendo menos que nunca. Ayer salió el informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carne y Derivados de la Argentina, que es SICRA, que es la cámara que reúne a los frigoríficos. Ahí lo que se vio es que en marzo la caída del consumo de carne frente a marzo del año pasado, que ya venía golpeada por esas subas de precios que, te digo, habían arrancado mucho antes, fue de casi el 19%. El consumo de carne del mes pasado fue el más bajo en 30 años en la Argentina. Y esto, que golpea obviamente a los sectores de menores ingresos, es algo que empuja a mucha gente directamente a dejar de comer carne. Hay algunos que se pasan de cortes más caros a cortes más económicos. Hay otros que empiezan a espaciarla, hay otros que la empiezan a alternar con otras proteínas, porque es más económico el pollo y por eso va mucha gente al consumo de pollo, o de cerdo, al reemplazar las compras de cortes de carne vacuna. Pero hay mucha gente que directamente deja de comer carne. Un fenómeno en las ferias del conurbano que yo he presenciado es la carne de soja, que es una porquería. Perdóname, Mauro, yo sé que los vegetarianos la consumen, pero que no tiene en absoluto que ver con la carne y que muchas familias la usan para sustituirla, no porque no quieran hacerle daño al medio ambiente o no porque no quieran matar al animalito, sino porque no la pueden pagar. Y de verdad, tener que verse obligado a comer un sucedáneo esponjoso y medio gomoso de la carne, porque uno no tiene guita para comer lo que toda la vida comió y lo que comieron sus padres y sus abuelos, es descender en la escala social, es hacerse pobre, como esos 3.700.000 personas que lo han hecho en lo que va del gobierno de Javier Milei, según el dato que salió hoy, el NoCast de la Universidad Católica. Y la verdad es que este descenso del consumo de carne también golpea a la industria, a los frigoríficos que faenaron en marzo una cantidad de toneladas de carne que es récord por lo bajo en 45 años. O sea, fue el mes de menor faena para el consumo doméstico en 45 años. Y golpea también a los productores, a los ganaderos, que quiero ver qué dicen en la sociedad rural, en la exposición rural de este año, cuando seguramente vayan a vitorear y a saludar a Javier Milei como presidente de la nación, por la coincidencia que muchos de ellos tienen ideológicamente con sus políticas. Bueno, ¿qué pesará más? ¿La ideología o lo material y concreto? Yo el dato de CICRA lo sigo desde hace muchos años. Y de verdad, una caída de esta magnitud se vio pocas veces en la historia argentina. El trimestre, enero-marzo, tanto en la industria, en los frigoríficos, como en los mostradores, fue catastrófico. Catastrófico. En términos absolutos, se produjeron 61.000 toneladas de res con hueso, menos que en el primer trimestre del año pasado. Y esto, repito, va a generar seguro, sin ningún lugar a dudas, va a generar despidos en la industria frigorífica. Además de eso, además de eso, lo que está pasando es que nunca el consumo local de carne fue tan poco significativo frente a la producción total. O sea, nunca de la carne, esa carne que nunca se faenó tan poca, nunca de esa carne que se faena en el país se utilizó tan poca para el mercado doméstico. El consumo interno como proporción de la producción total es el más bajo de la serie, el más bajo del que se tenga registro. Es un 67% cuando en los primeros años 2000, en 2004, 2005, ahí cuando se había desplomado por el impacto del crack de la convertibilidad, cuando se caían los camiones jaula y la gente los faenaba, como pasó aquella vez en la circunvalación de Rosario, como pasó tantas veces en tantos otros lugares de la Argentina, bueno, era del 77, 78%. Ahora cayó al 67. Estamos realmente sacudidos por la crisis en muchos sentidos, pero especialmente en la mesa, porque este aumento de precios de la carne nos dejó descarnados, nos dejó en un nivel de consumo que nunca se había visto desde hacía todo ese tiempo.